oye ángel habla mi brother quiero hacer una fiesta pero loquísima que vengan gente de todos lados si es posible ser hasta de otro planeta ya pues ya matrina esta noche va a formar una bomba hasta mañana te amo me amo ya matrina ya matrina que vengan los marcianos que la rumba es mi casa te amo te amo ya matrina ya matrina esta falta de cariño y esta falta de calor te amo te amo ya matrina toda mi gente la rumba ya empezó te amo te amo ya matrina con algo rico y elegante y un poco extravagante que retombe los parlantes me llamaron pa que cante junto y aparte el ritmo que la parte déjame tocarte como una obra de arte déjame tranquilo déjame sano el ritmo que lo bailan los humanos y los marcianos esta es mi meta que lo bailen en la tierra y en otros planetas ritmo bacano ya matrina ya matrina ya matrina ya matrina ya matrina ya matrina se prendió el party ya matrina ya matrina ya matrina ya matrina ya matrina ya matrina traigan a mari me llamaron pa cantar pa cantar me llamaron pa poderte a bailar con este ritmo yo te pongo a gozar sal 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 yo que es la que hay esta noche va a formar una rumba hasta mañana te amo me amo ya matrina ya matrina que vengan los marcianos que la rumba es en mi casa te amo me amo ya matrina ya matrina si esta falta de cariño y esta falta de calor te amo te amo ya matrina ya matrina toda mi gente la rumba ya empezó te amo te amo ya matrina ya matrina que canta el marciano que canta el marciano que canta el marciano no no pero que se te entienda que se te entienda que canta me gusta como tu lo hace tu tienes el estilo tu tienes los compases dame la clase dejate llevar este juego que este es mami pa bailar yo me quedé ahora me pegué tranquilo que con este te quito yo el estrés Tú sabes lo que es, por eso me solté Me gusta cuando canto salsa, yo otra vez Suelta, suelta Esta noche va a formar una rumba hasta mañana Te amo, me amo, ya matrina, ya matrina Que vengan los marcianos que la rumba es en mi casa Te amo, me amo, ya matrina, ya matrina Te amo, me amo, ya matrina, ya matrina Toda mi gente en la rumba ya empezó Te amo, me amo, ya matrina, ya matrina Jackson, oye, el hijo de la señora Coca Estamos aquí representando desde otra galaxia Y no me pidieron visa Ando con Raylo el Teclomático Enche el Entertainment Show Dímelo Dios Gali Ahí ve, ahí ve a producciones Suelta, suelta ammacl855 Dímelo Dios Gali A Gracias por ver el video.